El presidente de la Junta Directiva del Club del Magisterio dio a conocer los avances en materia de infraestructura que se han adelantado en el lugar, pues de esa manera la Junta encargada está cerrando su ciclo e entregando un club organizado y con grandes avances para el goce de sus miembros. Para todos los televidentes hoy nos encontramos en el Club del Magisterio con el presidente de la Junta Directiva para dar a conocer todos estos avances que se han venido desarrollando dentro de este importante club para el servicio de toda la comunidad docañera. Profe Francisco, bienvenido al informativo de TV San Jorge y hablemos de todo este tipo de actividades y buenas cosas que se han desarrollado dentro del club. Sí, a ver, afortunadamente para la Junta de nuestro club, en cabeza mía, se trabajó muy arduamente en estos tres años que estuvimos encargados de la misma, se elaboró un proyecto bastante enorme como que fue la recuperación del lago donde nos encontramos en estos momentos, lo mismo que una cocina totalmente industrializada, dos baterías sanitarias de última tecnología, fuera de eso recuperamos los baños del bar en la cual pues estaban ya deteriorados y habían cumplido con su ciclo. Podemos dar un parte de tranquilidad a nuestros miembros del Club del Magisterio porque estamos entregando en esta Junta que termina un club totalmente organizado, una cancha de fútbol con sus últimos detalles, un camino perimetral, toda la parte sanitaria fue elaborada nueva en todo, se recuperó en un 100% la parte sanitaria pues ya había cumplido su ciclo como es normal. También habló de los convenios que se han logrado establecer hasta el momento y sobre las actividades que se pueden realizar en el club, entre las cuales se destacan los campeonatos de fútbol, el realizar pesca en el lago para posteriormente consumir el producto en el lugar o llevarlo a casa a un precio más económico, entre otras. Tenemos convenios con empresas como Conforiente, tenemos dos campeonatos, el campeonato los sábados de Asinor de fútbol y tenemos el campeonato también del Recuerdo que juegan todos los domingos. Además de ello las personas que lleguen a disfrutar de los servicios del Club del Magisterio pueden pescar para así mismo poder consumir ese pescado que logran sacar. Correcto, como ustedes pueden ver en las imágenes, como recuperamos el lago, ya le metimos, le sembramos peces, nos podemos dar el gusto de venir a pescar, pagamos el pescado que saquemos, lo podemos consumir aquí mismo o nos lo podemos llevar a un precio más económico de lo que lo venden en el comercio. Y fuera de eso tenemos los kioscos, tenemos la piscina, o sea todo el disfrute que hay acá en el Club del Magisterio como lo pueden ver en las tomas que se están presentando. Eduardo Angarita, tesorero del Club, habló sobre el propósito que se han venido desarrollando por casi cinco años para satisfacer, mejorar las condiciones del lugar y mostrarle a la comunidad que las mejoras realizadas son para la satisfacción del público en general. Fue un propósito que nos hicimos hace cinco años cuando lideré yo la Junta Directiva como presidente y que culmina este mes con la dirección de Quico Bayos. Nosotros nos propusimos cambiarle la cara al club en todos sus aspectos y hacerlo más atractivo, que la gente le dieran ganas de venir al club visitarnos. Hoy tenemos un lago acá espectacular, sembrado de peces, con tres bicicletas marinas. Tenemos una piscina que cumple con todos los aspectos importantes para prestar ese servicio y creo que lo que hemos hecho lo hemos hecho bien. Queremos mostrarle eso a la comunidad como decirles este es para ustedes y para su beneficio y creemos que es importante resaltarlo hoy. Por su parte, Estefany Pava, administradora del club, resaltó una vez más el beneficio de este lugar, siendo la recreación y los espacios de esparcimiento la principal función del lugar. Actuó además para todo tipo de público y con unas instalaciones para realizar cualquier actividad. El beneficio, como lo mencionó el presidente y el tesorero, es la recreación. Ese es el objetivo principal de acá del Club del Magisterio, que las personas vengan a disfrutar, a relajarse, a recrearse, a realizar asados, ancochos, arroz de dulce, esparcimiento, campis. Ese es el objetivo principal de este club. Francisco Valle hace una invitación a la comunidad en general para que aprovechen estos espacios donde se puede compartir un rato agradable en familia o con amigos. Y la invitación muy amable es a que todos los miembros y amigos y familiares de acá de Ocaña y de la provincia que vengan y disfruten acá del Club del Magisterio. Es esta la invitación que se realiza por parte de los funcionarios del Club del Magisterio para que la comunidad haga uso de las instalaciones que han sido mejoradas para prestar un mejor servicio y hacer la experiencia de los usuarios más placentera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!